Mientras que aquí en León hoy por la mañana el alcalde Héctor López Santillana en reunión con los medios priorizó el valor de la libertad de expresión sobre los casos de espionaje telefónico. Los funcionarios públicos no deben sorprenderse pues de antemano saben que están expuestos, dijo Héctor López. No así los ciudadanos comunes a quienes pidió que no se les vulnere esa garantía individual. López Santillana destacó que vaya a implementar medidas de blindaje en el uso de teléfonos de su administración. Aseguró que hay que cuidar lo que se dice y conducirse con transparencia. Voy por la mañana a López Santillana. ¿Qué opina de esto alcalde y si cree que se vale que se esté usando este tipo de aposo político? Mira, pues habrá que preguntarles a los que lo profesen. Yo no lo profeso ni me preocupo, pues bueno, todos estamos expuestos. Entonces, sí hay que hacer otra vez el respeto a la legalidad para que asegurarle que los ciudadanos, no tanto los funcionarios, no se les vaya a violentar esta garantía constitucional que tienen. Los primeros que me preocuparía es que se utilizaran estas prácticas en contra de los ciudadanos. Los que estamos metidos en este mal están en contra de los ciudadanos, así que debemos de tener muchos cuidados. ¿Algún tipo de blindaje para esta administración, para los funcionarios? No, no.